Bienvenidos a tu canal Soso Brita Music Radio. Señores, aquí te vengo con el top de la más viral, la más pegada en TikTok en República Dominicana. Y ustedes dirán, Soso, pero si tú hablas de la más pegada del top de TikTok, ¿cuáles son las que están más pegadas en República Dominicana? ¿Por qué tú pones una foto de la Alfa para que veamos? Bueno, señores, porque la Alfa también está controlando TikTok en República Dominicana, no con un tema. Ustedes verán ahora. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Voy a ver el conteo de atrás para adelante. Miren, ustedes saben de que hay una gente que se llama TikTok RD, que es un conglomerado de TikTok, desde los TikTok, ustedes saben. Entonces ellos, pues mensual, si no me equivoco, pues hacen un top donde mencionan las más virales de República Dominicana. Y aquí te traigo yo el top. Vamos entonces iniciando, como dije, de atrás en adelante. Tenemos en la posición número 20 al Rubio del Alcordión con el tema Latinajita. El Rubio del Alcordión, para el que no sabe, es un artista de merengue típico, música típica, que está metido en su área. Ahora mismo él se dice que él es la vaina de los tigres de merengue típico. Y el chamaquito está pegado porque yo entré a ver su itinerario y estuve mirando de que en Estados Unidos tiene una gira grandísima. Así que un share out para el Rubio del Alcordión. En el número 19 está Mambo Flow. Oigan eso, Mambo Flow. Con el tema no la tienen, que ese tema está durísimo. Me gusta ese tema de Mambo Flow. Champaña está cuando no hay C. Para nosotros es regular. La puerta de los carros para arriba. Los cueros que vienen y van. Ese tema está durísimo de Mambo Flow. Y me alegro de que está viral. En la posición número 8 tenemos a Dova Montana con el tema Mambo. Ustedes saben que Dova recientemente tiró un álbum y vemos de que los temas del álbum están corriendo ya bacano. Miren cómo este pues entra en el top número 18. Vemos en la posición número 17 tenemos el fenómeno Yeguan con el tema Sorpréndeme. Ustedes saben que Yeguan, el tigre que está es desmantelando la talvia, pero de mala manera. En la número 16 tenemos el tema Chulo de Tokicha, Yomiko y Baggil. Ustedes saben que Tokicha se ha enfocado más en el mercado internacional y le está dando muchos resultados. Tal vez Tokicha no tenga la gran pegada actualmente en República Dominicana, pero a nivel de fuera hay que hablar con Tokicha. Todo el mundo lo sabe. En la posición número 15 tenemos el tema Suéltame de Sequi Vicine, Yaisel y Crazy K. Ustedes saben de que ese tema se produjo a raíz de la pelea que Sequi tuvo con la merma. Entonces a ese beef que Sequi tuvo con la merma, pues ellos le hicieron un tema solamente con el audio y vemos de que está corriendo. Entonces esto está número 15 en la posición. En la posición número 14 tenemos a Harrison el cubano y a Yomer el meloso con el tema Palopino. Me gusta ese tema. Palopino, 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 Palopino. El flow que tiene Harrison, el venezolano, es increíble. Y sabemos también de Yomer el meloso, la parita que vemos que está resurgiendo porque estaba batido Yomer. Ese tema con Harrison le está dando, ese tema con Harrison y el tema que tiene con Yaisel le está dando pues buena repercusión nuevamente en la calle a Yomer el meloso. Que incluso recientemente él tiró algo nuevo que te invito a que lo apoye. Vemos que en la posición número 13 tenemos el tema repotente de Yaisel y Crazy K. Ustedes saben que ese tema estaba número uno recientemente. Crazy K, un fenómeno de la nueva que todo lo que está tirando se está metiendo. Póngale ojo a ese carajito que viene fuerte. Y Yaisel no tengo que decirle. Ustedes saben que es lo que es con Yaisel. Vemos en la posición número 12, cerveza presidente, el verano todo lo mueve. Ustedes saben de que en el 2011 por ahí, hace mucho, 2008, 2009, 10, 11, no recuerdo bien. Pues Mel y Mel y Nico hicieron el anuncio del verano todo lo mueve, el cual se pegó fue un éxito. Pues este año presidente ha decidido hacer un remix a ese tema entre Nico, Mel y Mel y metieron a Yaiwan y a la perversa. Que veo de que, que, que veo que está viral. Está en la número 12. En la posición número 11 tenemos a la Mazdol, Waldo, Waldo, Waldo Lover y Diflo con el tema Tuva Chinga. La posición número 11. Vemos de que eh Diflo sigue trabajando, Waldo Lover sigue trabajando, luego esa colaboración con el Alfa y la Mazdol pues sigue manteniéndose entre la más viral y más pegada del país. Tenemos la posición número 10. A Yaiwan y Yomer el Meloso son tantos enemigos. Ese tema está duro. Son tantos enemigos. Tanto, 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 tantos enemigos. Está durísimo, está durísimo. Revive el Meloso ahí. En la posición número 9 tenemos a Polo Joa, una susita. Ustedes saben que Polo Joa, que se dio a conocer con el tema Paquetate junto a Donati. Donati como que había ido adelante con los temas, pero vemos de que Polo Joa no se queda atrás y sigue pues metido en loto. Bendiciones para Polo Joa, que está trabajando. En la posición número 8 tenemos a Metiso Isba con el tema Trola, que está muy duro. Metiso, increíble el formato que Metiso está traiendo al género. Ojo, porque él está traiendo unos coros frescos que están, que están matando. Por ejemplo, miren ese, el, 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 enrola que satisfa la entrega sola. Ella lo que lo le, ese tema está durísimo. Y este Trola dice, quítate. Bendiciones para Metiso, que siga fajao, que el público está para él. En la número 7 tenemos a Donati, featuring Crazy Cat, el tema temorite. Yo les dije a ustedes que ese carajito Crazy Cat hay que poner atención, que están metiendo demasiados temas. Gracias a Dios. En la número 6 tenemos a Jaisen con el tema ¿Quién dijo? ¿Quién fue? ¿Qué dijo? Jaisen es el que más temas tiene en el todo actualmente. Vamos con el Top 5. En la posición número 5 tenemos un tema viejo que hace más de cuatro años que salió, que se ha hecho viral recientemente, que es un tema del súper nuevo featuring Bulleen 47, tema titulado La Envidia. Aparte de ese, el súper nuevo tiene otro tema viral en titulado. Si tú te fuiste con él, quédate con él. O sea, estamos viendo un resurgir del súper nuevo. Los temas viejos se le dan haciendo viral en titulado. Que eso está muy bien. Me alegro por mi hermanito del súper nuevo, que es un fajador de este negocio. Y eso de entender de que cuando se hace música buena, no tiene fecha de vencimiento. Y miren los resultados. ¿Qué está pasando? Varios temas tiene el súper nuevo viral en titulado. En la posición número 4 tenemos a Rocher de vuelta y 37, 30 con el tema Ding Dong Remis. O sea, que o sea, que estos temas que Rocher ha tirado recientemente, espérate, el el que vemos que le ha dado resultados a nivel de expansión que está viral y vaina, este tema, que es el era un tema de vuelta y le hicieron el remis. En la posición número 3 tenemos a Metizo, Crazy Kai y Aleka con el tema Lola, que yo le estaba hablando de ese tema. Enrola esa sucia la entrega sola. Muy duro el tono de voz, el flow que tiene Metizo. Me tripea mucho. Y oigan ahora, en la posición número 2 tenemos a El Alpha con el tema El Alpha, J Balbo y Mario Lazy con el tema que calor, un tema viejo. Qué calor. Muy duro ese tema. Oigan, está número 2 en Tito. Y en la número 1 está el tema del Alpha, Fituri Kaliuchi. Muñequita, que ese tema en los Estados Unidos, en el top de la Mavirale, estaba número 5 hace par de días. Vemos que sigue subiendo. O sea, ustedes están viendo que en el top de República Dominicana en el Alpha tiene dos temas. En la posición número 1 y en la posición número 2. Para preguntar cómo está rompiendo el Alpha. Pero hay otro tema que se le ha hecho viral recientemente, que es un tema que él hizo hace varios años en colaboración de Mike Tawel y de Yandel, llamado Dembo y Reggaetón. Por lo menos en España y en otros países está súper viral el tema. También en Tito, en los otros chals a nivel internacional está dando duro. O sea, podemos decir que el Alpha se encuentra en un buen momento, señores. Porque si en República Dominicana, en la más viral está el número 1, significa que en la calle, esperemos que esos temas en los próximos días pueden su, 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 su resolvimiento y que den mambo. Entonces el Alpha está fronteando, señores, con la realidad. Es todo lo que tengo hasta el momento sobre este top que me dio la curiosidad. Como yo estoy viendo los tigres que dicen que qué vaina, entonces yo me puedo viendo en Tito y yo veo los que están ahí, son pegadas reales, no de boca, ni inventadas, ni todo, ni nada de esa vaina. Esos son los que de verdad usted entra a Tito y cuando usted comienza a darle para arriba y para arriba y para arriba y para ver los videos son los que más le salen. Déjame saber cuál de estos temas es tu favorito para ti, con cuál tú has hecho Tito. Y recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Déjame dar un par de saluditos para ir cerrando. Recuerda que si quieres tu saludito solamente tiene que decirme sos activo o dame mis saluditos porque ya tenemos que cogerlo, acostumbrarme a buscarlo aquí, que debí de buscarlo, señores. Ya para cerrar, entonces me voy con esto. Tengo saluditos especiales para Shewin, para Manuel Torres, para Gloria Dios 09, para Darwin Yacel 5, para Mario Fermín Mackinson. También saluditos para Alesa Yala, saluditos para Pedro Martínez, saluditos especiales para Lauri Alesi Liliano Díaz, saluditos para Isaac Acosta, saluditos para Mike King Tenfajardo, saluditos para Alesa Yala, saluditos para Alessandre Fabián, saluditos para Dorito, saluditos para Reinaldo, saluditos para Bucacú, saluditos para Mirciade Castro, saluditos para La Tutuma, saluditos para Nosa Produción, saluditos también para Luis Alberto. O sea, si tú quieres tu saludito, señores, que yo te doy tu saludito, déjame saber aquí debajo en la caja en los comentarios, dime sos, estoy activo o mándame mis saluditos que con gusto te estaré saludando en mi próximo video. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande. Gracias. 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 Gracias.